Junk Bucks Año 2058 La humanidad envía un escuadrón de exploradores para rastrear el universo Objetivo, contactar con nuevas civilizaciones Tripulación, los tres seres humanos más preparados de la Tierra Un futbolista de Arkansas Una modelo rumana Y un becario de la NASA mitad coreano, mitad robot No se pierdan un nuevo capítulo de El día en que los humanos llegaron al planeta supernudista ¿Seguro que podemos aparcar aquí? Sí, podemos aparcar donde queramos Tenemos la tarjeta de Minus Válidos ¿Quién es Minus Válido? Socolo, ayuda Socolo, ayuda ¡Desgraciados! ¡Habéis destrozado nuestro huerto biológico! ¡Oh, my God! ¡Es Arachnid Man! ¡Oh, y Bad Guy! Y el Capitán Estados Unidos, The Wonder Lady Lo que no entiendo es... ¿Por qué vais en pelotas? Porque somos naturistas Vivimos en armonía con la naturaleza y con la belleza de nuestros cuerpos Ya, ¿y ese quién es? ¿Yo? Nadie, nadie ¿Y qué hacéis aquí? Hemos abandonado la Tierra porque allí no nos dejan ser nosotros mismos No podemos mostrar ni un pezón Aquí en cambio, cultivamos hoja ecológica, comemos setas alucinógenas y practicamos el amor libre ¿Se lo montan todos contigo? No, también con la mujer invisible, pero a veces es difícil localizarla Está aquí, ven aquí Oye, ¿por qué nos quedáis con nosotros? Sí, por favor, quedaos, sembraremos tomates y... Calabacines Yo no puedo porque... Eso rompería el equilibrio de ese lugar y... Tengo tres estículos ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, socorro, que alguien me quiten encima de esta telaraña! ¡Ah, esto no es una telaraña! ¡Ah, ah! ¡Cuidado! ¡Que vienen los supervestidos! ¡Alejaos de ellos, pervertidos! ¡Inmorales! ¡Hippies! ¡Largo de aquí, conservadores! ¡No hay sitio para vosotros en esta comuna narcosindicalista y asamblearia! Papi, ¿qué tienen entre las piernas? Cosas de mayores, hijo mío Ahora papá dará una lección a esos devoradores de tofu Bueno, nosotros nos vamos ¡Adiós! ¡Retrómbrados! ¡Abraza farolas! Queridos amigos, no importa Quedan muchos planetas por descubrir Pero eso será en un nuevo episodio Hasta entonces ¡Héos den!